... Lo que acabamos de hacer es la presentación de los Stables del Chubut con las comisiones directivas, con la intención de empezar la articulación de trabajo entre las distintas comisiones, la organización. Hoy estamos presentando también la editorial musical de la provincia de la mano del Centro de Documentación Coral. Y bueno, va a ser una de las acciones concretas que empezamos a realizar con las distintas acciones de los Stables para que dentro del repertorio que tienen impuesto para las competencias, podamos colaborar desde la editorial musical. Esa es la primera acción concreta que vamos a desarrollar. Bueno, la cultura galesa es importante para la construcción de la identidad de gran parte de la provincia. Dentro del calendario, el mes de julio es importante porque tenemos en el festejo del desembarco. Los Stables en general, como decíamos en la mesa, ya dejaron de ser privativos de la cultura galesa. Los Stables están habilitados, o sea, dentro de las bases de los Stables y de las distintas disciplinas de competencia. Tenemos de danzas folclóricas argentinas a recitación en castellano o música popular argentina. Bueno, sí, más que nada se inauguró esta muestra muy interesante de los artistas de la zona, de las capillas galesas. Es interesante que desde Cultura, desde el gobierno, se interesen por la cultura galesa, por los festivales, pero no solamente en palabras, sino en acciones. Siempre hay acompañamiento, pero lo que pasa es que a veces la cultura parece que está relegada a un segundo plano. Y algo interesante también que comentó fue que el Stables no es solamente un festival propicio de la cultura galesa, que ya a esta altura es parte de la cultura de la Patagonia. Claro, revalorizaron, por ejemplo, un patrimonio cultural que son las capillas galesas. Realmente los galeses trajeron cosas que ellos no podían mantener en su lugar y las capillas galesas son un patrimonio que no tenemos que dejar escapar. Es importante no olvidarnos de nuestro patrimonio, de dónde venimos realmente, más allá de nuestra ascendencia, sea galesa o no.